Eso lo va a poder superar este cuerpo técnico, son 13 partidos sin conseguir la victoria y encima ya no podemos decir contra Corea, contra Japón, contra Estados Unidos, México, contra Perú hemos perdido contra Trinidad y Tobago, contra Nicaragua, contra Guatemala, contra Martinica Son los que van a estar en la eliminatoria mundial Hemos perdido justamente eso y tampoco me vengan con el discurso por favor que el objetivo es 2026 y que lo más importante es junio del otro año porque si queremos llegar bien a junio del otro año que inician las eliminatorias Hola que tal camaradas, muy buenos días, como están y seguimos con las reacciones del partido de anoche El Salvador contra Trinidad y Tobago porque anoche ya el partido terminó tarde, ya no era hora de andar haciendo reacciones pero aquí estamos hoy tempranito, vamos a reaccionar a la prensa de El Gráfico TV todos los créditos para ese programa de redes sociales y de televisión en su titular de redes sociales pusieron humillados, así es como se sienten los de la prensa de El Salvador tras haber perdido primero contra Guatemala dos goles por cero y después anoche contra Trinidad y Tobago tres goles por dos por ahí ellos mencionan que fueron mejor, que debieron haber ganado ese partido es el común denominador de toda la prensa pero hay que ver que los partidos se ganan con goles no con llegadas, ni con aproximaciones, ni con merecimientos camaradas, compartan el video por favor compártanlo, compártanlo para que llegue a más personas dejen su comentario, denle like y suscríbanse si no lo han hecho al canal sin más que agregar, vamos a escuchar a la prensa de El Salvador del programa El Gráfico TV comentar, analizar lo ocurrido esta noche El Salvador está si alguien me quiere llevar la contraria no tengo ningún problema esta noche pero en mis cuentas está ya eliminado de cualquier posibilidad de clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones todavía tiene que pelear por no bajar a la Liga B a la división B de la Liga de Naciones lo cual se decidirá en una serie contra Martínica el mes de octubre y en esta noche tan interesante aquí estamos para conversar, para analizar todo lo que han dejado estos dos partidos y también cuál es la situación cuál puede ser el futuro inmediato del proyecto del cuerpo técnico del profesor Hugo Pérez saludo al señor Marcelo Betacur gracias por seguirnos a través de las plataformas de El Gráfico ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos un saludo, un placer estar de nuevo en este espacio lamentablemente otra derrota más de la selección seguimos sin ganar y pues vamos a tratar de ver cómo se digiere esta nueva derrota señor Bruno Porche compañeros un gusto estar con ustedes y siempre toda la gente que está pegada a las redes sociales que son muchísimos gracias por todos sus comentarios no bastó jugar en casa no bastó ponernos arriba en el marcador nos enfrentamos a una selección desde mi punto de vista inferior en cuanto a juego sin embargo las oportunidades que tuvieron las lograron concretar y nosotros no logramos concretar las que tuvimos nuevamente obviamente hay mucho que analizar pero hasta el momento ahí me quedo señor Diego López compañeros el placer de saludarlos con nueva derrota más no selecta no güiro no selecta no güiro por supuesto yo me había equivocado había dicho que eran 13 partidos el jueves sin ganar de la selección bueno ya son 13 ahora sí son 13 partidos sin ganar del proceso del proyecto de lo que usted quiera del camino de la procesión de Hugo Pérez al frente del azul y blanco vamos a intentar platicarlo seguramente van a salir estadísticas que fubos mejores que tuvimos yo coincido con eso pero volvimos a perder que es lo más importante y en la tabla de posiciones somos del grupo y prácticamente eliminado ya de la Copa América bienvenidos señor Rodrigo un gusto esta pregunta la gente que nos sintoniza la selección perdió y perdió en tres aspectos creo yo en fortaleza mental ante la adversidad se cae tampoco creo que hay equilibrio no es posible que tengan tres goles después de dominar el partido un equipo que pierde eso no tiene equilibrio y tampoco tiene líderes me queda claro la selección no tiene liderazgo o al menos no un liderazgo adecuado que le ayude a superar todas estas cosas hablemos primero del partido y luego tal vez podemos también proyectar un poco compañeros a mi me cuesta entender en donde perdimos el partido no lo entiendo vimos un primer tiempo lo conversamos lo veíamos con Diego con Bruno y nos parecía obvio que el Salvador iba a ganar incluso el empate que llega luego de una jugada espectacular de un jugador de Trinidad y Tobago pero aquel partido parecía servido para el Salvador pero en el segundo tiempo yo no alcanzo a entender en serio como fue que el partido se pierde y me parece que y eso es lo que a mi más me descorazona en los últimos 20 minutos al igual que el partido en Guatemala cuando el técnico comienza a hacer los cambios parece que ya son por compromiso porque sabemos que esos jugadores nos van a aportar y de hecho nos aportaron el revulsivo necesario yo voy a tratar de no encebecerme contra ningún jugador en particular porque creo que hoy hay que analizar al conjunto al grupo y me parece que hoy se consuma una presentación muy deslucida verdad a mi me quedan muchas dudas sobre la convocatoria de algunos jugadores pero bueno camaradas aquí queda muy claro la verdad de que lo que les falta a los salvadoreños es el recurso humano ellos se van contra el entrenador que ya de hecho le gritaron fuera Hugo fuera Hugo pero si ellos dicen que el salvador fue mejor que tuvo llegadas y todo pero no las anotaron ahí queda evidenciado que lo que les falta es la calidad futbolística sigamos escuchando a el gráfico TV Marcelo Betancourt ¿en dónde se pierde el partido? ¿cuáles son las principales razones para hoy no poder puntuar en casa antes de tener esto? me parece que en general el equipo parece da la impresión de ser bastante frágil de ser un equipo que tiene poca primero poca experiencia como para manejar momentos calientes de un partido por ejemplo cuando de repente comienza a quemar la pelota cuando de repente pasan momentos cruciales del partido cuando tienes que ser fuerte en lo mental me parece que de repente el equipo no tiene jugadores que logren calmar o ser líderes decir dame a mí la pelota yo sé qué hacer con ella yo sé dónde vamos a llevar a este equipo para que no se nos venga encima para evitar los errores y me refiero a un equipo frágil porque necesita de muchas circunstancias alrededor del equipo como para que para poder capitalizar una victoria por ejemplo pero hay un jugador aquí que no está en su mejor momento hay un jugador aquí que le conocemos mejor hay un mejor aquí que es el más prometedor y pierde una pelota en salida que termine en gol por ejemplo necesitas que todos estén de repente al mismo nivel y a la hora de hacer los cambios de alguna manera en la alineación titular se corregía algunas de las cosas que se habían que habían quedado mal amarradas en el partido anterior con Guatemala y al hacer eso te quedas sin gente en el banquillo además en un equipo corto porque a la hora de buscar opciones las opciones ya las tienen ahí en la cancha y obviamente los que descartaste de alguna manera te queda claro que no te van a poder ayudar y pues bueno efectivamente se nota no hay opción un equipo corto un equipo que no tiene una fortaleza mental y un equipo que una vez los dados en algún momento del partido no se te dan como tú esperabas llegan los fantasmas de nuevo y el equipo se llena de ansiedad y no tiene la tranquilidad ni la cámara por decir vamos a poner la pelota aquí y vamos a ir a resolver este partido que ya lo teníamos encaminado parecía la inercia correcta para que un equipo superior a otro dominaran el marcador sin embargo llega la ansiedad no llega ese tercer gol que estaban esperando cuando todavía se han empatado dos a dos y pues pasa lo que pasa el equipo se vuelve a caer mentalmente y el técnico trata de de alguna manera de moverlo azotarlo de aquí y allá y y no hay opciones a mi me gusta como empezamos a nivel del parado a nivel de un montón de cosas minuto 15 íbamos ganándonos por cero y teníamos metido allá atrás a Trinidad y Tobago los 11 de El Salvador estaban en su campo en este ejercicio empezamos con la alineación verdad titular pero si mostramos con que jugadores terminamos el partido es que no nos lo creemos no nos lo creemos pero mira como mira a mí pónganme las estadísticas pónganme las que le den la gana pero yo quiero yo acá quiero guardar en algo mira Trinidad hizo tres tiros al arco y tres goles no puede ser posible que que un equipo se defienda de esa manera no puede ser posible que nos defendamos de esa manera si es cierto yo sé que no sirve nada de consuelo de que Trinidad fue un equipo inferior o que la servicio fue mejor ahora Trinidad y Tobago es líder del grupo y este señor que estamos viendo en pantalla yo he pasado diciendo y muchos dicen que yo le critico que yo le tiro palo pero he pasado diciendo que sí yo creo que él tiene que terminar su proceso hasta 2025 pero ahora yo no sé si él va a tener la interesa mental y va a tener el apoyo de los jugadores para poder continuar porque realmente ahora el estadio se volcó en contra de él con el fuera Hugo fuera Hugo después del partido yo no sé si eso lo va a poder superar este cuerpo técnico son 13 partidos sin conseguir la victoria y encima ya no podemos decir contra Corea contra Japón contra Estados Unidos México contra Perú hemos perdido contra Trinidad y Tobago contra Nicaragua contra Guatemala contra Martinica son los que van a estar en la eliminatoria mundial hemos perdido justamente eso y tampoco me vengan con el discurso por favor que el objetivo es 2026 y que lo más importante es junio del otro año porque si queremos llegar bien a junio del otro año que indicen las eliminatorias tenemos que comenzar a estar bien ya pero con 13 partidos malos con 13 resultados malos mejor dicho no podemos decir que vamos bien de cara a junio del 2024 si ahora mismo le preguntamos a la afición cómo estamos de cara a junio del 2024 usted ve con confianza y que este grupo ha crecido y que yo coincido con Rolo que dijo el análisis que hizo el jueves que tenemos mejor selección que 2021 porque hemos hecho llegar a Leo hemos hecho llegar a Logil hemos hecho llegar a Tomás Romero que para mí se come el tercer gol ahora de manera desafortunada sí pero los resultados no son y el rendimiento no son los mismos que en 2021 las elecciones es increíble que no pueda ganar este tipo de partidos yo realmente yo no encuentro una explicación de por qué la selección no puede ganar este tipo de partidos contra rivales que no son mejores contra rivales que no lo meten atrás contra rivales que no le pegan y pierde con tres tiros de largo de tiros y tres goles muy difícil de explicar yo realmente no sé si Hugo Pérez va a tener la interesa para continuar frente a este grupo doctor Porci usted se anima a dar alguna explicación táctica acerca de a dónde estuvo hoy el conejo cómo es posible Bruno se hizo al igual que en Guatemala una fase de no posesión deficiente floja frágil a la hora de marcar desde que tomaba el balón el equipo de Trinidad y Tobago no se retrocedía bien el primer gol que es una gran jugada individual del anotador del gol pero por ahí vimos que las marcas previas a las rojas el penalti creo que fue el punto de inflexión creo que fue una jugada en la que prácticamente la defensa estaba muy descuidada meten ese balón a la profundidad y Zabaleta llega y atropella al jugador de Trinidad y Tobago se logra reaccionar yo creo que hoy vimos un partido en la que la fase de posesión no fue mala de hecho ahí está la estadística y las oportunidades de los tiros a Marco este portero que al inicio no agarraba nada y al final sacó dos pelotas al estilo al estilo Courtois o Michel Proudhon ponga el portero que usted quiera sacó dos pelotas increíbles pero al final creo que es un tema un tema de fase de no posesión no puede ser que te lleguen tres veces te noten tres goles hay temas individuales sí pero pero no podemos achacarle situaciones específicas las individualidades en el primer gol en el segundo gol en el tercer gol es un tema de bloque es un tema de mentalidad es un tema de capacidad de jugar sin balón cuando no lo tienes y de recuperación de ese balón yo me recuerdo y perdonen que insista pero la selección que le vimos a Hugo Pérez en aquella Copa Oro te agredía te atacaba no te dejaba respirar te llegaba con dos jugadores a tratar de ahogarte y sacarte el balón ahora las marcas son extremadamente flojas esa idea se ha ido diluyendo por un motivo o por el otro o si no era la idea la ejecución de la idea que al final pues de eso se trata Rodrigo Arias bueno camaradas es correcto lo que están diciendo esa selección cuando empezó la Copa de Oro tenía otra perspectiva por ahí cuando iba a jugar con México aquí en México se decía que mucho cuidado porque la selección de El Salvador andaba bien y al final de cuentas fue lo mismo y viene hacia atrás de menos a más esa selección la verdad ya se perdieron la Copa América y quien sabe lo más seguro es que también se pierdan el mundial del 2026 bien camaradas hasta aquí Humillados es el titular de este medio de comunicaciones gráfico TV Humillados así se sienten los salvadoreños la prensa salvadoreña por esta derrota y dos derrotas consecutivas en esta Nation League y 13 derrotas al hilo en todos los partidos que han venido jugando ¿qué piensas? déjamelo aquí en la caja de los comentarios yo me despido pero nos vemos más adelante con nuevo contenido ¡Gracias!